Estuve viendo eso ahora antes de venir para venir con la información bien fresca y esto cambió todo en una semana. Hoy día los rangos que estamos encontrando son alrededor de 5 mil dólares para un paquete que incluya el ticket aéreo. Ahora, el ticket tiene múltiples opciones, como llegar a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un lugar muy aislado del mundo, está muy lejos del Perú y el tiempo mínimo que requiere llegar allá son 20 horas, hazte una idea. Y si quieres conseguir un ticket de 20 horas te puede costar 3 mil 500 dólares. La segunda opción es un ticket ya no de 20 horas sino un ticket de 30 horas que ya no te cuesta 3 mil 500 dólares, sino que el ticket mientras más tiempo vaya a demorar más barato te va a costar, a eso quiero llegar. O sea, el de 20 horas está costando 4 mil dólares, corrijo, y el de 30 horas 3 mil 500. Entonces digamos que eliges el de 30 horas un vuelo de 3 mil 500 dólares, a eso le sumamos los hoteles, digamos que son 4 o 5 noches, 100 dólares por noche, ya estamos hablando de un ticket o un paquete de 4 mil, 4 mil 500 dólares más o menos. Este paquete no incluye el precio de la entrada, ¿no? Así es, no incluye el precio de la entrada. He escuchado que las entradas volaron también en Nueva Zelanda, algo así como nos pasó a nosotros con el Perú-Colombia. Creemos que van a haber entradas disponibles para comprar alrededor del estadio, sin embargo no podemos, nosotros no lo podemos garantizar eso, ¿no? Nosotros somos una agencia de viajes que operamos en el Perú como agencia latina, pero nosotros no vendemos los tickets al estadio. Lo que nosotros hemos tenido hasta ahora es que hemos vendido alrededor de 40 o 50 tickets, tickets de avión, hoteles, 40 o 50 pasajeros, eso es bastante considerando el inusual destino, para que te hagas una idea, solamente en el 2016, todo el año, año completo vendimos 7, ¿no? Hoy ya estamos hablando de mucho más, ¿no? Entre 40 y 50. Se ha cuadruplicado la demanda. Se ha cuadruplicado la demanda, la demanda efectiva, ¿no? Y una de las, nosotros estábamos viendo por qué, por qué nos están eligiendo a nosotros como site, bueno, nosotros te permitimos comparar entre todas las aerolíneas, los precios, comprar en tres simples pasos, pero adicional lo que los clientes están apreciando mucho es que le damos la opción de pagar en cuotas sin intereses, ¿no? Con algunas tarjetas de múltiples bancos. Entonces, una cosa es que pagues un paquete de 5 mil dólares en una sola cuota y otra cosa es que lo vivías en 12 cuotas sin intereses y te estás hablando de entre los 350 y 400 dólares por mes, ¿no? A ver si un poquito detalla esa opción de pago en cuotas. ¿Esto lo da despegar.com sin intereses? Sí, eso lo da despegar.com sin intereses y yo les invito a que, bueno, todos tenemos tarjetas distintas, de bancos distintos, no con todos los bancos tenemos cuotas sin intereses, sí con todos los bancos tenemos cuotas, pero cuotas sin intereses tenemos entre 3 y 4 bancos, por lo cual entra al site, cotiza tu viaje, elige la fecha que te corresponde, la aerolínea que quisieras, y en el momento nosotros le llamamos la pantalla de checkout, que es la pantalla final en donde eliges el medio de pago, ahí vas a ver cuáles son las opciones que tenemos con cuotas sin intereses, y también tenemos opción de pagar en cash para el que no tenga tarjeta o no esté bancarizado.